El doctor Luis Peña Núñez, Luis Peña Núñez ya había estado acá en este programa viene en compañía de Armando Polanco, de Armandito, póngame ahí la foto que le enviamos ahí está el doctor Polanco que está aspirando junto con el doctor Luis Peña Núñez quien aspira a la presidencia y Armando está aspirando a la vicepresidencia del Colegio Médico Dominicano a nivel nacional este es el equipo o parte del equipo que presenta esta plancha así es que gracias Armando por traernos al doctor Peña Núñez y vamos a conversar con Peña Núñez, adelante, buenos días, ¿cómo está usted doctor? con todos los televidentes que están ahí y sobre todo con este equipo un gran equipo que tienen hoy aquí gracias, buenos días ¿para cuándo están programadas las elecciones del Colegio Médico? miércoles 10 de noviembre ok, dentro de unos meses entonces la plancha que usted encabeza ¿qué virtudes dice usted tener para que los médicos dominicanos así le apoyen en esta etapa de ese gremio? saludar desde aquí a todos los médicos de esta región norte y del país porque es un canal que también se puede ver a nivel nacional este es el mejor equipo sin duda está compuesto con personas por ejemplo aquí en San Francisco de Macorís tenemos al doctor Armando Polanco, el doctor Marco Bonilla así otros médicos destacados que apoyan esta plancha y esta es la plancha que garantiza el progreso que garantiza la modernización y es la plancha que está compuesta y representa a esa nueva gran mayoría esta plancha la representa sin dudas, sin temor a equivocarnos doctor sí el Colegio Médico Dominicano uno entiende que debería ser ese órgano de seguimiento ¿verdad? a la salud, a los procesos pero yo no veo en los últimos años que desde el Colegio Dominicano se promueva la ciencia como tal por ejemplo el seguimiento, a los procesos por ejemplo ahora es el caso de la vacuna que vemos que se toman como decisiones como muy a la ligera y parte de eso es lo de la tercera dosis que no vi ningún tipo de confrontación no vi ningún tipo de reclamo de parte del gremio ¿qué piensan ustedes hacer para cambiar esto? bueno de punto de vista científico el Colegio Médico tiene organismos que regulan la ciencia lo que pasa es que eso no se publicita, eso lo saben los médicos están las sociedades médicas especializadas cuya misión es esa y nosotros cumplimos cabalmente eso los médicos, todos los médicos de las especialidades los no especialistas, los médicos generales que son la mayoría todos tenemos la oportunidad científica desde el punto de vista del Colegio Médico como tal apoyamos esta moción de la tercera dosis como Colegio Médico eso se estudió, se discutió en la Junta y se discutió en las sociedades especializadas pero sin embargo no hay evidencia científica de eso entonces sería como ir a la cieguita ¿no le parece? no, no, no porque hay que comprender un poco lo que es el sistema inmunológico entonces cuando nosotros tenemos los conocimientos de cómo actúan las vacunas podemos entenderlas o sea, si nosotros venimos aquí a decirle que una tercera dosis no es conveniente no es prudente ahora bien siempre hay conjeturas entre uno que te están a favor y otro que te están en contra y además también hay que reconocer hay una vacuna por ejemplo del tétanos que sinocula el tétanos y tiene que dar su refuerzo posterior o sea es lo mismo las vacunas tienen esa función pero bueno hay autores que coinciden con que sí que es viable otros dicen que no pero aún es muy reciente sobre todo de hablar hasta de una enfermedad que apenas tiene dos años de descubierto precisamente por eso es reciente pero ya hay vacunas y hay desarrollo científico no es lo mismo estamos en pleno siglo XXI donde la modernidad y la tecnología trasciende sobre los estudios de la ciencia ayuda a la ciencia y no creo usted entonces que ese avance científico es lo que nos debería permitir a nosotros no ir al empirismo sino utilizar la ciencia como base no es que el sistema inmunológico de cada individuo actúa diferente por eso hay que conocer esto hay personas que se han puesto dos dosis y padecen la enfermedad porque su sistema inmunológico es débil y también hay vacunas cuyo cuyo porcentaje de efectividad como es por ejemplo es menor entonces lo que significa lo que nosotros llamamos yo soy un anestesiólogo dosis efectiva la dosis efectiva para inmunizarse ese individuo está por debajo de lo que él necesitaba entonces viendo de ese punto de vista varía el sistema inmunológico es un sistema bastante complejo yo no soy quizás el más idóneo para hablar de eso pero soy médico y tengo conocimientos a respecto básicos a respecto doctor mira escúchame antes de que usted viniera a la entrevista como yo soy lo que soy abogado aunque hacemos comunicación y tenemos una especie de de información general nos preocupa no sé y me gustaría saber de usted si ha percibido lo que nosotros la población hemos percibido que en los últimos semanas o meses hemos nos hemos enterado de muerte por infarto y han estado vacunados y gente que no sabíamos que padecían ninguna afección cardíaca eso le ha llamado no le ha llamado la atención si el COVID lo que padece la enfermedad COVID se ha asociado a múltiples patologías o enfermedades sobre todo pero el infarto es una de las enfermedades de mayor número de muerte a nivel mundial o sea no se descarta infarto de miocardio es una enfermedad frecuente o sea no es una enfermedad nueva que se asocia o no al COVID bueno hay que ver si se descuidaron o no porque hay unos factores sociales que intervienen en esta situación mire ahora mismo la obesidad ha ido en crecimiento vemos las personas que con esta pandemia han engordado no hacen ejercicio y todos esos factores también influyen pudiera usted por eso digo que es un estudio amplio de doble ciego un estudio tanto retropectivo como prospectivo y ver los cambios que han estado venir o sea yo decir de aquí que si se asocia o no porque siempre ha habido enfermedades tromboembólicas eso es una enfermedad frecuente y las enfermedades cardiovasculares son frecuentes o sea que eso no ha desaparecido que la pandemia la hemos sacado de su proyecto de visita que era promover su candidatura pero no nos deja el tema que está muy latente y uno se preocupa y ustedes como colegio médico creo que tiene que ver mucho con la capacidad de conocimiento que usted tiene yo pienso que también ha sido la carencia de ejercicios eso también ha sido preponderante sobre todo cuando usted se enferma el sistema se altera globalmente eso es frecuente y eso es normal cualquier enfermedad discapacitante momentánea o sea temporal o no o sea que esos factores yo pienso que también hay que estudiarlo que no solo es que la enfermedad produce aunque sea asociado la enfermedad a tromboembolia pero todavía es muy joven uno decir si ese es realmente el factor determinante en ese sentido bien ¿cuáles son a su juicio volviendo al tema que lo trae a usted acá ¿cuáles son a su juicio las debilidades digamos del colegio médico dominicano como gremio y que usted pretende enfrentar una vez llegue a esa posición lo primero es la tecnología yo pienso que el colegio médico tiene que ser un tanto más tecnológico pero para usted hablar de tecnología tiene que tener conocimiento de tecnología o sea yo sé lo que es un smartphone y yo sé lo que uso por aquí qué plataformas uso y qué aplicaciones uso nosotros somos los precursores o los cofundadores de una app que está en funcionamiento del colegio médico dominicano lo segundo es el fortalecimiento a nivel nacional tiene que tener un presidente con la capacidad de poder estar en todos los lugares y eso lo usa la tecnología hacer videoconferencias videoreuniones y visitar las filiales de forma tal que usted sepa qué está pasando en cada médico y eso es parte de nuestras propuestas y nuestro proyecto aparte de seguir buscando las reindicaciones que siempre faltan y el día que dejen de faltar hay que inventarse una para estar mejor yo pienso que el individuo tiene que movilizarse y la sociedad tiene que ser adquiriente de mejores beneficios económicos para que la sociedad sea más fuerte y si copiamos de sociedades que son influyentes como las sociedades europeas el dinero debe ser influyente yo creo que y el médico de hoy en día el médico dominicano está carente de recursos hoy en día la gran mayoría que es lo que nosotros representamos no tiene empleos a nivel privado las cosas se sitúan un poco difícil la pandemia ha golpeado de forma negativa la economía de los médicos y la economía social y todo eso nosotros entendemos que es prioritario buscar mejoras hay muchos planes que no vamos a decir por aquí para que la competencia tampoco lo vaya a copiar porque también uno tiene que defenderse pero en generalidad y fortalecer las estructuras a nivel nacional y sobre todo hacer de centrar siendo más eficiente en los aportes que se le damos a los médicos tanto en lo científico en lo cultural como el médico que no tenga que ir a Santo Domingo a buscar nada porque ya usted se toma una muestra en cualquier laboratorio y usted lo tiene en su smartphone usted compra un carro por aquí pero usted tiene que conocer si usted no conoce de eso lamentablemente usted no sabe hasta donde va doctor con el perdón usted mencionó una app que hace esa app esa aplicación nuestra app está disponible tanto para Android como para IOS y el sistema es porque usted pueda desde ahí solicitar lo que usted necesite y por ahí hay respuesta que usted puede obtener e imprimirlo en su casa con una impresora wifi que hay muchísima y eso y usted tenga una mejor interacción con su colegio médico y el colegio médico con sus agremiados y o colegiados o sea que básicamente es para para el gremio para el miembro del gremio y una página actualizada que vamos a colocarle muchísimas cosas perfecto que por motivos de como anteriormente lo dije no queremos que nos copien no perfecto doctor los partidos políticos procuran tener el control de los gremios no sé para qué procuran o lo tienen no no lo tienen procuran siempre procuran el colegio médico lo tienen usted pertenece a algún partido alguna corriente no nosotros somos siempre representaría ya como presidente del colegio algún partido yo al del gobierno al PLD a la fuerza del pueblo al PRD nosotros somos independientes de hecho a nosotros todas esas fuerzas nos apoyan hay coaliciones de esas fuerzas que nos están apoyando el colegio médico nunca es como reza la bandera y algunos argumentos propios de la patria nosotros no podemos ser el clavo de nadie el gobierno no está para pelear pero tampoco está para ser genufleso y nosotros no somos así y pueden buscarnos a nuestros médicos que nos están observando google y ponga Luis Peña Núñez el colegio médico dominicano vaya a la sección de noticias que se encuentra exactamente en el medio y ahí nos conocerá nosotros no transigimos nosotros somos médicos y mi partido se llama colegio médico dominicano y hemos votado por todos los partidos nosotros teníamos mucho que nos votábamos y entendemos que quienes nos representan son los médicos porque lo único que yo seré toda mi vida hasta que me muera es médico de los partidos usted salta de uno a otro pero médico usted no se puede cambiar y en eso estamos claros y somos convincentes de que tenemos que procurar que el colegio médico sea más fuerte ¿qué plancha es la que usted encabeza? llevamos una plancha que nos apoyan varios movimientos pensamos que es la mejor plancha porque representamos como decía anteriormente a la gran mayoría esa gran nueva mayoría y es una plancha que va a dar sus frutos en este noviembre hay boletas como estamos acostumbrados sí habrán boletas quiénes son los los árbitros quién es que hace el arbitraje del proceso de eleccionario en su gremio está la comisión electoral central así se llama que tiene independencia autonomía no es no tiene que estar para bajo la sombra de nadie ya se eligieron este año y ellos son los que llevan los comicios y no hay fuerza en el colegio médico que pueda controlar eso porque sería una violación atroz de hacia los nuestra carta magna que es el colegio la ley 6803 doctor de colegio médica usted ha dicho cósame Francis una preguntita capciosa sí capciosa usted ha dicho que no pertenece a ningún partido político entonces ha sentido usted la presión de los candidatos que sí pertenecen a partidos políticos por ejemplo aquellos que dicen mira si ganamos como tenemos el poder te vamos a nombrar aquí vamos a nombrar allá el colegio médico los médicos no son tontos los médicos no son gente pero ha sentido usted esa presión siempre los políticos buscan ser y estamos abiertos a que nos apoyen todos los partidos políticos le podemos decir desde aquí desde aquí le decimos a todo el partido político a todos que esta es la mejor plataforma que esta es la mejor estructura para que nosotros para que los médicos puedan tener un luchador y unos luchadores como es el doctor Armando Polanco como es el doctor Marco Bonillas aquí como el doctor José Domínguez en la región norte que es nuestro regional norte que también nos acompaña que está por ahí y así sucesivamente tenemos una estructura creciente y una estructura que va creciendo y nosotros representamos esa la mejor opción en compañía del doctor del doctor Peña Núñez está el doctor Armando Polanco démele un camarazo ahí no, no vayan a darle con la cámara no le den con la cámara sí, doctor Armando Polanco está con nosotros en el estudio acompañando a su candidato a la presidencia al CMD el doctor Armando Polanco quien es candidato a la vicepresidencia en esa plancha así es ¿cómo están los números aquí? es tiempo, es ahora dice bueno, los números entendemos que estamos en primer lugar eso es obvio yo pienso que representamos a esa inmensa población votante de médicos no solo los jóvenes de edad media y los médicos un poco más aventajados en edad y nosotros representamos esa corriente esa corriente de poder a nivel social que nos representa a los médicos que más laboramos y eso está aquí en este espacio bien gracias gracias a ustedes bueno doctor si al final quiere usted ¿verdad? un mensaje o vamos a es este el momento decir que tendrán un buen regional que es el doctor José Domínguez tendrán un gran vicepresidente sobre todo de esta gran provincia que es San Francisco la provincia de Duarte San Francisco de Macor y como decimos nosotros que es el doctor Armando Polanco así que tendrán buenos representantes y decirle a los médicos que hay que ver el pasado para no copiar lo malo y verlo a las cosas buenas para seguir hacia adelante y eso está garantizado en esta plancha nacional muy bien gracias doctor muchas gracias por acompañarnos el doctor Luis Peña Núñez quien es candidato a la presidencia del colegio médico dominicano ahora en noviembre verdad así que auguramos mucha suerte doctor y Armando Polanco también porque va como candidato a la vicepresidencia en esa plancha nos vemos en la próxima